Rigoberto Castañeda, Espinosa, subsecretario de Migración del Estado, informa que se presentaron pocas quejas el año pasado en el programa Bienvenido Paisano. Asimismo, asegura que las más comunes fueron a aduanas y a patrullas. Tejas hacia otros estados o hacia sus comunidades. ¿Qué otras quejas? Bueno, si tuvieron quejas el año pasado, ¿cuántas fueron en esos que quedaron? Mira, fueron poquitas. Fueron quejas de aduana, fueron quejas de algunas patrullas en el camino. Para México Explorer, Cristian Acuña.